Lo han escuchado en la conferencia, primero he felicitado a Melgar por el buen partido que hizo. Yo nunca pensé como la prensa que Melgar estaba mal, he visto todos los partidos de Melgar porque es lo que toca y lo que Melgar tenía era una crisis de resultados, no de rendimiento. Ellos han jugado como siempre, muy parecido al partido que le ganamos 1-0. Pero somos nosotros los que no hemos estado en una tarde acertada y hay varios motivos. Uno de ellos es médico, que no lo damos a luz para barajar este momento porque en 3 años no hemos tenido un rendimiento tan bajo. Calca fue afectado por un virus 5 días, una descompensación en el estómago. Yo estuve así también una mañana, mi preparador físico también hasta ahora está así y venía conversando casualmente sobre eso, porque yo creo que el tema fue un tema de... Aparte que estuvimos inconexos en el partido y no jugamos bien, no hubo la energía. Pretel, que se supone que tenía que jugar, también ha estado 4 días mal. Y bueno, como les dije, yo no soy hombre de disculpas de este tipo, pero sí nos sentimos afectados en la energía, el equipo no tuvo la energía necesaria. Pero no nos descarten que el domingo esperamos estar todos sanos, completos y poder hacer un buen partido y revertir esa situación. Muchas gracias.